hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy voy a mostrar cómo sincronizar y compartir ficheros en la nube con cfile o lo que es lo mismo como tener instalada su propia herramienta de ficheros en la nube y tiene la computadora un poco obsoleta no la no la deseche y no que le puede dar uso e instalar este tipo de aplicación y así proveer a toda su familia con este tipo de sistema y que le va a permitir subir ficheros y administrar ficheros de una manera muy fácil ya sea audio vídeo y hacer salvas de seguridad o copias de seguridad de una manera sencilla ya que cfile provee herramientas que facilitan este trabajo a modo de comentario como pueden ver como pueden ver me voy a estar guiando por la entrada de mi blog y le dejo la entrada en la descripción del vídeo cfile es una solución de sincronización y uso compartido de archivo tal como les comentaba anteriormente en el cual permite sincronizar compartir y colaborar entre diferentes dispositivos el núcleo de cfile está desarrollado en c por lo que es sumamente eficiente es rápido y es pequeño y funciona muy 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 bien y entonces tiene además una parte una interfaz web que está desarrollada en python de django que es muy simple tiene una interfaz muy clara muy sencilla pero que sigue la filosofía unix que es la de hacer una cosa y hacerla bien eso de modo general cfile acceso hace una cosa es decir no se enfoca en mucha funcionalidad sino se enfoca en la sincronización y en el compartir ficheros y eso lo hace de maravilla para descargar puede ir a la sección de descarga y como pueden ver aquí deben ir a la que a la parte que dice server y copiar este link yo lo voy a hacer en una máquina virtual de debien en eulinos en la descripción del vídeo dejo un enlace a a un vídeo anterior que habla sobre cómo instalar debien y también dejo información relacionada con con esta distribución en eulinos copiamos el enlace está aquí y vamos a ir a la máquina virtual de debien y vamos a ejecutar el comando w y descargamos el fichero yo voy a acomodar aquí él las ventanas para hacerlo tener un poquito digamos mayor por facilidad a la hora de ejecutar el proceso de instalación voy a seguir prácticamente los pasos que están en mi blog ahora creamos el directorio de cfile copiamos con el fichero sería ejecutar estos comandos tal y como están aquí y aquí voy a omitir algunos pasos realmente voy a omitir esta parte de crear las bases de datos ya que me voy a guiar voy a usar en un utilitario que viene como parte del paquete de cfile y va a ser mucho más sencillo no obstante usted puede seguir el paso de crear la base de datos crear usuario para acceder a la base de datos sobre todo estos dos pasos este y este porque este si lo tenemos que usar y lo vamos a usar y lo vamos a ver un poquito más tarde como pueden ver aquí hay mucha más información sobre cómo instalar mysql 8.0 en debian como instalar mysql 8.0 en ubuntu y como instalar mysql 5.7 en cento 7 como instalar maria db en alpine linux administrar mysql 8.0 administrar mysql desde la línea de comando y como administrar usuario esto un enlace un enlace a mi blog que puede consultarlo para mayor información entonces en este por supuesto en esta máquina virtual ya yo tengo instalado el mysql 8.0 también tengo instalado el engine ex el servidor engine ex servidor web en la descripción del vídeo de un enlace a un vídeo anterior que habla sobre cómo instalar engine ex en debian genu linux y ahora vamos a a instalar las herramientas de python necesaria ejecutando los siguientes comandos primero vamos a ejecutar este comando se nos debe demorar un poquito porque como pueden ver son varios paquetes y 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 Gracias. Aquí nos dice el tiempo que falta, 3 minutos 30 segundos. Gracias. Volvió a 3 minutos, claro, esto es en dependencia de la velocidad de la conexión. Gracias. Vamos a seguir esperando un poquito. Gracias. 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 Stan por 87%. Gracias. Y ahora vamos a ejecutar las herramientas necesarias para poder configurar o instalar el paquete de Django, ejecutando este comando, instalamos todas estas dependencias, este proceso es más rápido. Y ahora vamos a saltar a este paso, vamos a saltar a este paso, sería esto, si fileserver recomiendo que sea latest, sendir, cfileserver. Instale, no creé el fichero, el directorio latest, instale, bueno no, pues vamos directamente aquí, nos cambiamos aquí, y ahora simplemente vamos a ejecutar este comando. Presionamos enter para continuar, este es el nombre del fiché del servidor, cfile. Aquí vamos a poner la dirección ip o también puede ser la url, puede ser, vamos a poner cfile.local, que es la url que vamos a usar porque lo estamos instalando, local. Usted puede usar un dominio o la url que más se ajuste a sus necesidades. Aquí el puerto es el 8082, vamos a seleccionar y ya ven porque me obvié o me salté estas dos opciones, porque ahora aquí voy a seleccionar la opción 1 y voy a decir que el servidor de base de datos es localhost, en caso de que no sea localhost, en su caso particular puede especificar el nombre o la dirección ip de su servidor de base de datos, puerto por defecto en 3306 y aquí está la contraseña del usuario root, teclee la contraseña del usuario root del servidor de base de datos. El usuario que va a usar el cfile para conectarse con la base de datos es un usuario dedicado y lo vamos a dejar por defecto cfile, le especificamos la contraseña y aquí vamos a crear las bases de datos, le damos enter para que seleccione la base de datos por defecto y bueno ya hemos configurado nuestro servidor de base, digo nuestro servidor de sincronización, de ficheros en la nube o mejor dicho hemos configurado el cfile, como pueden ver para ejecutar el cfile que es el que se encarga de todo el proceso de digamos el proceso de sincronización o que hace digamos el trabajo pesado es el cfile que es el que se encarga de dividir en lotes o en pedazos los ficheros, acomodarlos, distribuirlos, almacenarlos y eso se encarga el servicio cfile, mientras que el chub es la interfaz web que sería el de django. Aquí nos dice el puerto en el cual está escuchando el servidor cfile y el puerto donde está escuchando el de django, o la aplicación web como tal, el chub, entonces ahora por ejemplo podemos conectarnos a la base de datos, el servidor de base de datos y mirar las bases de datos, como pueden observar las bases de datos han sido creadas exitosamente. Ahora podemos inspeccionar las configuraciones ejecutando el siguiente comando, pero antes de de inspeccionar digamos la estructura de directorios, mejor dicho, vamos a ejecutar, vamos a conectarnos nuevamente a la base de datos y vamos a ejecutar este paso que está aquí, que sería cambiar el método de autenticación del usuario cfile, ¿por qué? porque en MySQL 8.0 el método de autenticación por defecto es chat 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 cache 256 pueden tener más información al respecto en este enlace y si dejamos este método de autenticación por defecto, entonces no va a ser posible crear el usuario, cuando iniciemos el frontend o la interfaz web, nos va a pedir crear un usuario admin y entonces no va a ser posible crear este usuario admin ya que el usuario cfile, ya que el de Django se va a tratar de conectar con el servidor de base de datos usando este mecanismo de autenticación y entonces nos va a dar problemas con el objetivo de evitar ese problema en realidad realmente no es el de Django realmente no es el de Django el que se va a conectar sino el que se va a conectar es el cfile, el servicio cfile como tal para crear este usuario entonces debemos primero vamos a ejecutar el siguiente la siguiente sentencia sql para merceria select 2 user prom mysql user y vemos que el usuario cfile está aquí creado y solo se puede autenticar desde esta dirección ip es decir desde esa dirección ip por lo tanto nosotros vamos a ejecutar esta consulta que está aquí y vamos a poner la contraseña que le especificamos como esto es un método como esto es a modo de prueba, modo de de demostración usamos una contraseña que no es tan fuerte en ambientes de producción es recomendable usar contraseña fuerte y entonces en lugar de localhost es posible que acepte localhost y funcione pero vamos a ponerlo tal y como está aquí y ahora vamos a hacer un flux privilege listo, ahora salimos y ahora si vamos a iniciar el el servidor primero vamos a ver la estructura de directorios como pueden observar aquí se ha creado en el proceso de instalación se ha creado este enlace simbólico de cfile-server-latest que apunta a la última versión instalada eso es a modo de hacerlo más compatible es decir que yo ahora puedo salir de aquí perfectamente y puedo cambiar a este directorio que sería más compatible y podemos ejecutar los comandos sudo punto zip file.sh esta pero antes de iniciar bueno vamos a iniciarlo después lo vamos a a detener como pueden observar se ha iniciado exitosamente el servicio de cfile puede comprobar ejecutando el siguiente comando que hay un servicio escuchando en el puerto 8082 tal y como se muestra aquí ahora que sucede como pueden ver este este servicio está aceptando conexiones en todas las direcciones IP y esto puede ser un riesgo de seguridad lo más lógico es que reciba conexiones solo en una dirección IP específica en el cual usted pueda limitar el acceso y en el cual usted pueda digamos controlar a través de un muro cortafuego el acceso a ese puerto por ejemplo si yo me trato conectar me trato conectar a la dirección IP vamos a averiguar la dirección IP de esta máquina virtual es esta que está aquí y yo me trato conectar a esa dirección IP al puerto 8082 como pueden observar me conecté exitosamente y esto puede ser un riesgo de seguridad por lo tanto en este caso vamos a decirle ya explorábamos las configuraciones mejor dicho la estructura de directorio y por lo tanto vamos a explorar las configuraciones y vamos a decirle al cfile en este caso que escuche o reciba conexiones solo en la dirección 127.0.1 esto es una manera de darle mayor seguridad a nuestro servidor de ficheros en la nube por supuesto que si el cfile bueno en este caso el cfile y el de django va a estar en el mismo servidor por lo tanto sería lo más recomendable sería lo más recomendable cambiar este comportamiento y para ello debemos editar el fichero cfile.com como pueden observar aquí está el puerto y simplemente lo que voy a decir que el host va a ser 127.0.1 aquí entonces ahora detenemos detenemos con stop el servicio y lo vamos a iniciar nuevamente dice que se ha iniciado exitosamente ahora vamos a comprobar nuevamente las conexiones y como pueden observar solo está escuchando en la dirección ip 127.0.0.1 y en el puerto 8082 ahora si nosotros tratamos de ejecutar el mismo comando no podemos conectarnos dice que la conexión ha sido rechazada por supuesto y esto es una medida de seguridad ya iniciamos como tal el núcleo el núcleo del servidor de ficheros en la nube por lo tanto ahora vamos a tenemos que iniciar el frontend y para ello vamos a ejecutar el siguiente comando start y aquí es importante o prestar especial atención a esta información que nos está pidiendo ya que es el usuario de administración en el cual debemos proveer esta información por lo tanto la dirección de correo electrónica debe ser correcta en este caso yo voy a poner cfile.local porque es local o a modo de prueba se ponga una dirección de correo electrónica que funcione aquí la contraseña voy a poner una contraseña muy fácil ponga una contraseña fuerte siempre en producción y ya se ha iniciado el servidor o la parte la parte de administración web y ejecutamos el comando va a ver que en el puerto 8000 hay un servicio que está recibiendo conexiones hay un servicio que está recibiendo conexiones solo en esa dirección IP usted por supuesto si yo me trato conectar desde desde mi host que no es mi por supuesto esta es la máquina esta es la máquina virtual y este es el host mi computadora normal si yo me trato de conectar a esa dirección IP en el puerto 8000 tampoco va a ser posible porque la interfaz web solo está escuchando o recibiendo conexiones en esta dirección IP ahora que podemos hacer bueno usar un engine ex en la descripción del video dejo un enlace anterior que habla sobre cómo instalar y configurar engine ex como proxy reverso y también para este video use una distribución debian genulinos por lo que es muy fácil de de hacer ahora ya yo tengo instalado un engine ex que voy a hacer simplemente voy a aquí tienen otra información que pueden consultar esto es para resetear las credenciales del usuario admin si se le olvida la contraseña esto es para instalar maincache maincache esto si permite acelerar digamos la interfaz web esto si tiene más de 50 usuarios entonces es recomendable usarlo y esto se ¿dónde se configura esto? ahorita voy a pasar a la configuración del engine ex ¿dónde se configura esto? bueno esto se configura en el fichero déjame ver un fichero en el fichero zhub guión bajo settings punto pay ahí usted pone esta esta configuración para usar maincache como acelerador o sea es una caché que le va a permitir acelerar el servicio de el servicio del frontend como tal la administración web esta parte es administrar ya los servicios usando system dead pero no la voy a desarrollar en el video si usted quiere la puede lo puede consultar más tarde y seguir estos pasos pero en el video no lo voy a desarrollar porque simplemente sería seguir estos pasos para crear las unidades system dead correspondiente y entonces ahora que vamos a hacer vamos a pasar a la configuración del engine ex como proxy reverso como pueden observar aquí aquí hay un enlace que puede consultar para tener más información sobre cómo instalar engine ex como proxy reverso también y está digamos que tiene usted configura el c-file en un bps que tiene una ip pública lo más recomendable es utilizar un certificado de seguridad les en crisis y aquí les muestro hay un artículo que muestra sobre cómo configurar les en crisis y simplemente lo que vamos a hacer es copiar este ficherito que está aquí y qué vamos a hacer dónde lo vamos a copiar o dónde lo vamos a crear lo vamos a crear en etc engines size enable no size available siguiendo la filosofía de de devian de organización de devian filosofía de organización de devian y vamos a copiar tal y como está ahí esta información y bueno vamos a modificar por supuesto esta sería esta parte y file punto local si usted tiene un dominio compró un dominio para este propósito en aquí en server name va el nombre de su dominio esta directiva lo que dice es que puede subir ficheros de hasta 200 megabytes de tamaño esta es la configuración del proxy y esta parte si usted tiene tiene instalado el engine ex en un servidor diferente a donde instaló el cfile entonces aquí especifica la dirección ip del servidor donde instaló el cfile en este caso como todo está junto como es a modo de prueba entonces lo dejo así y esta parte también la dejo así tal y como está en el caso de que en el caso de que hubiera como les comenté anteriormente en el caso de que el cfile y el engine ex estuvieran servidores diferentes entonces aquí también va la ip donde instaló el cfile simplemente ahora le digo salir y voy a comprobar que la sintaxis del servidor engine ex esté correcta y simplemente voy a hacer un system control reload engine ex ahora yo tengo vamos a ver si file punto local en mi host pero está apuntando a la dirección punto 2 digo punto 254 y la dirección de esta máquina virtual es termina en punto 5 entonces tengo que editar este el fichero host y lo vamos a hacer de la siguiente manera con set decimos que vamos a ejecutar un comando que nos permita sustituir esto que está aquí por esto otro ¿verdad? y lo hacemos en el etc host ahora vamos a comprobar y ahora si está apuntando a la dirección correcta y bueno ahora vamos a crear una nueva pestaña y yo voy a poner y file punto local bueno parece que tenemos un problema en la configuración del engine y por supuesto porque es que no hemos activado la configuración creada site available site available y aquí sería cfile y vamos a crear un enlace simbólico en lugar de size available sería size enable y cfile ahora comprobamos nuevamente la configuración del engine y recargamos las configuraciones del engine ahora vamos a ver aquí está y aquí vamos este fue la dirección de correo electrónica que puse la contraseña 123 login y como pueden observar como pueden observar la interfaz web es muy sencilla muy clara muy legible este usuario que usamos aquí es el usuario que permite administrar digamos es un usuario de administración podemos ir aquí a las estas son las configuraciones para este usuario tiene otras configuraciones y aquí puede ir a la administración como tal esta es la administración aquí tendría los dispositivos que estarían conectados y esta es la configuración del cfile la configuración del cfile como tal aquí aquí puede cambiar el título título el nombre del sitio puede cambiar esta imagen el logo esta imagen también y aquí tiene otras opciones de seguridad aquí tendría las librerías todas las librerías porque usted es un usuario con acceso de administración y puede ver las librerías de todo el mundo y aquí tendría los usuarios que crearía los usuarios y los grupos ahora vamos a ir de nuevo a las configuraciones aquí debemos cambiar esto y poner esto de la siguiente manera para que funcione bueno no le decimos que ok y le agregamos esto está aquí porque actualizar esta configuración y de dónde sale bueno sale de la configuración esta que está aquí de location este que está aquí de esta configuración por lo tanto debo poner debo poner la url principal con este o esta uri eso es para que funcione la carga y descarga de ficheros ahora vamos de nuevo a mi parte de admin puedo hacer una pequeña prueba my library como pueden observar aquí hay un fichero de ejemplo el cual se puede descargar yo creo que también se puede descargar desde aquí automáticamente por ejemplo lo voy a poner aquí mismo en videos y yo voy a crear vamos a crear aquí videos como pueden observar descargue bien ese fichero y ahora vamos a hacer una prueba de subir un nuevo fichero de google loa puede como pueden ver pueden subir carpetas o directorios recuerden que no pueden subir ficheros individuales que tengan más de 200 megas y esto es no es una restricción del c-file sino es una restricción del engine de la configuración del engine x voy a subir este video y como pueden observar ya el fichero ha sido subido exitosamente y bueno aquí pueden administrar los ficheros tienen más operaciones incluso pueden comentarlo pueden ver el historial por supuesto pueden crear nuevas librerías aquí tienen otras opciones aquí aquí en modo columna está muy bueno esto y aquí en modo de lista tiene más opciones y esta sería en sus librerías y bueno pueden compartir sus librerías las pueden compartir pueden eliminarla y el fichero también por supuesto lo pueden compartir pero las facilidades de cifiles no se quedan ahí sino que como podemos observar aquí existen clientes para dispositivos móviles clientes para diferentes sistemas operativos yo recomiendo usar el desktop drive clients y el mobile clients puede usar este pero esto digamos que es un poco no da tantas facilidades como este que se le integra a su explorador de archivo bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el vídeo y que usen esta aplicación y puedan crear su propio sistema de ficheros en la nube y así compartirlo con la familia nos vemos pronto con un próximo vídeo para seguir hablando sobre software libre